Hace poquitos días se recibió un aporte de 130.000 pesos para combustible en la localidad de Hernández. Nosotros tenemos 7 vehículos que generalmente 2 o 3 son los que tienen muchas salidas. Así que, mal o bien, es un gran aporte, es una gran ayuda. ¿Cómo está hoy por el cuartel? Hoy está bien, bastante equipado. Por supuesto que hay que ir actualizando algunos vehículos también. Pero dentro de todo tenemos buen equipamiento para nuestra localidad que tiene 2.500 habitantes, más o menos. 3.000 está bien equipado. Bueno, ese aporte que estábamos hablando, ¿de dónde proviene? Viene de provincia. Ese sí, viene de provincia. Estuvo la ministra Rosario Romero allí visitando la localidad. Y bueno, uno de los aportes fue para Bomberos de Hernández y otras localidades. Recibió Nogoyá, Victoria, Lucas González, toda la zona de influencia, ¿no? Hoy somos 13 bomberos, que va variando, depende, y lamentablemente no todos estamos a disposición en los momentos de intervenciones. Así que, generalmente somos 6, 7 y capaz que a veces somos 2 o 3 los que salimos a alguna intervención. Tenemos 4 aspirantes que están estudiando para, si Dios quiere, recibirse como bomberos. Las actividades de bomberos hacen que muchos de los vecinos quieran integrar nuestro cuartel, ¿no? Bueno, ¿cómo está el tema de la pandemia y el accionar también? Porque digo, por allí todas estas restricciones y todo esto seguramente también los han afectado. Sí, bueno, ahora se ha calmado mucho, pero desde el 20 de marzo del año pasado, Bomberos trabajó desde el día 1 de la pandemia, ayudando a lo que era la difusión de que tenían que estar todos guardados, a la vez ayudando también a la gente mayor, donde se le asistía con los mandados, y bien también en los distintos traslados, porque al cerrarse todo lo que era el transporte público de pasajeros, de alguna manera con bomberos se hacían los traslados con todos los protocolos, por supuesto, generalmente hacia la ciudad de Paraná, donde tenían que asistir a los hospitales, a clínicas y demás, y que por ahí los recursos económicos no eran suficientes, entonces se colaboraba desde el cuartel. ¿Con qué plantel de vehículos cuenta hoy? Bomberos Voluntarios Hernández hoy cuenta con 7 vehículos, 2 vehículos pesados, 2 ambulances y el resto de vehículos livianos. ¿Están bien? Sí, estamos bien, hoy tenemos un equipo de forestal que está siendo reparado en la ciudad de Altagracia, Córdoba, y ya tenemos otro equipo que va a estar para aproximadamente julio-agosto, que también va a ser parte de nuestro equipo, así que vamos a tener dos kits forestales.